Cuando giran la última curva, ingresan en la recta final, los 800 en 47 segundos y 2 quintos con Chisa, Rayun, Cayun, adelante, la presión de Beckog Drama que insiste por fuera, domina Chisa, Rayun, Cayun, Beckog Drama, se está quedando ahora a dos cuerpos porque Chisa, Rayun, Cayun, se escapa en el primer lugar y va rumbo a la foto con Emisael Jaramillo, parando, ganó Chisa, Rayun, Cayun, segunda Beckog Drama. ¡Qué carrera señores! De punta a punta se le vino el campeón de Venezuela en esta primera abriendo la jornada en Goostring Park. Cuando giran la última curva y desembocan en la recta final, la recta de Goostring Park, Fulminay, escapado en la punta, sacó tres cuerpos en el segundo, Wallace Zara, en el tercero, treves, pelean esa posición porque Fulminay, con el campeón de Venezuela, la segunda de la jornada, se escapó Fulminay, galopando, ganó Fulminay. Segunda otra vez, tercero, World Star, otra para el campeón de Venezuela de punta a punta. Con Fulminay. Classy Stay of May defiende la punta el acoso de Capture Detail por fuera. Classy Stay of May con Emisael Jaramillo, despega con cuerpo y medio, sigue insistiendo Capture Detail, pero para el segundo, ganó Classy Stay of May. que carrera señores la tercera del campeón Emisael Jaramillo en esta tarde productiva en Gustri Impa